Cuando compren mi cacón que sea de buena manera Para que guardes ahí aquel que amor siempre dirá No olvides que me quisiste, que sufriste por mi amor En el cacón de madera guardarás mi corazón No dirás que me olvidaste, es imposible borrar Es este amor de madera Vistas musicales y audios para karaoke, sonido digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!